Para ser testigo colaborador, Emilio Lozoya ofreció a la Fiscalía General de la República 16 videos con alrededor de 18 horas de grabaciones, donde se observa el pago de sobornos a legisladores por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. El fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que ya empezó a recibir el material, el cual deberá permanecer en resguardo para no violar el debido proceso. Sin embargo, hoy ha sido difundido un clip que exhibe a panistas recibiendo grandes sumas de dinero. No le doy más vueltas. Veamos ese video que ha sido dado a conocer hace casi 24 horas en una cuenta de YouTube bajo el nombre del hermano de Emilio Lozoya. En este video vemos a dos personajes plenamente identificables. Uno de ellos, Rafael Carabeo, quien fue el secretario técnico de la Comisión de Administración en la legislatura, en la Cámara de Senadores pasada, la que coincidió con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y también vemos a Guillermo Gutiérrez Vadillo, quien trabajó en el Senado y actualmente es secretario privado del gobernador de Querétaro. Después de ver este video, veremos qué están haciendo ahora, a dónde o en dónde están, han huido y cuáles son las implicaciones del video mismo. Violación al debido proceso, cómo se filtra, desde dónde sale. Bueno, veamos el clip. ¿Son 10 así, no? Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tienes aquí un 1. Son 200. Son 200. Son 2, 4, 6, 8, 10. Es 1, 2, 4, 6, 8, 10. Estos bien cerrados. ¿Son 2 en total? Sí. Ok. 1 y medio y 1 y medio. Son 250. Es un 500, 500, 1, 1, 500. Igual. Es un 500, 1, 1, 2, 5. 50. Y aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50. Aquí vienen 2 de 100 y 1 de 50. ¿Qué es lo? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ajá. Entonces es 500, 1, 1, 250 y 250. Es un 500. Ajá. Entonces es 500, 1, 1, 250 y 250. Es un 500. Ajá. Entonces es 500, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿O menos? 1 Ahí va al 10 Todos son de 200 200 mil pesos 2 4 6 8 10 1 2 4 6 8 3 4 5 6 7 8 9 11 12 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 11 12 11 12 17 16 18 13 13 18 12 19 18 8 19 9 20 20 20 21 21 2 22 Hablaron de entregas, vimos las bolsas marcadas Pero bueno, ¿cómo fue que se dio a conocer este video? Este video fue subido a una cuenta de YouTube, a un canal de YouTube A nombre de Juan Jesús Javier Lozoya Austin Que coincide con el nombre del hermano de Emilio Lozoya Podemos ver, es el único video que ha subido De hecho, este canal fue hecho apenas ayer Fue hecho para subir justo este video Vemos aquí la fecha, 16 de agosto del 2020 Y la descripción del video, tal cual, aquí está el título El video de Emilio Lozoya, prueba de sobornos Y dice, aquí se observa cómo se recibe dinero Pues dinero que presuntamente sale de Pemex Esta es la cuenta de donde surgió Ya me suscribí, ya activé la campanita Como te recomiendo que te suscribas y activas la campanita En este canal Y por qué no, también en ese Que pues la incógnita es ¿Será verdaderamente del hermano? Cualquiera de hecho puede abrir un canal de YouTube Poniendo el nombre de quien sea Ese es un tema pendiente por ser ratificado Ahora bien, ¿quiénes aparecen? ¿Quiénes aparecen en el video que acabamos de ver? ¿Y cómo se pueden identificar? Él es el que aparece más a cuadro Él es Guillermo Gutiérrez Vadillo Actualmente es el secretario privado Del gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Estamos viendo justo la página oficial Del gobierno de Querétaro Y se presenta como tal Y viene incluso hasta sus funciones Señala, por ejemplo En lo que está haciendo actualmente Para esta administración Dice, soy responsable de administrar La oficina del gobernador del estado Ubicada en Palacio de Gobierno La otra persona que aparece a cuadro también De hecho lo vemos contando allí Los billetes que son de 200 y 500 pesos Según se alcanza a observar Es Rafael Carabeo Él fue secretario técnico de la Comisión De Administración del Senado En la 63 legislatura Una legislatura, recordemos, en el Senado Abarca, coincide con todo el sexenio En la legislatura Que coincidió con la administración De Enrique Peña Nieto Te muestro Te muestro el documento justo De los integrantes de la Comisión De Administración Aquí vemos Es un documento oficial De la Cámara de Senadores Que lo identifican Justo a Rafael Carabeo Como el secretario técnico Y esta Es justo Integrantes de la Comisión De Administración Ahorita vamos a regresar A este documento Que nos arroja también Información relevante Sobre lo que Lo que acabamos De ver Ellos son Los exhibidos Los que aparecen En el video Se oye una voz Que es quien graba Quien no está identificado Y de hecho es una voz Distorsionada Quien graba Y quien entrega El dinero Hasta el momento En que estoy grabando Este video En que estoy haciendo Esta transmisión en vivo No hay ningún posicionamiento Sobre las personas Aludidas Ni de las personas Cercanas Como por ejemplo El gobierno O el gobernador De Querétaro Sobre la última información En específico De uno de los señalados Sobre la última información De Rafael Carabeo Es necesario Destacar Algo El pasado 20 de julio El medio El sur De Campeche Publicó De dos políticos Desaparecidos Desaparecidos Entre comillas No localizables Lo señalan Porque Pues no localizables A raíz Del escándalo De la existencia De videos De Emilio Lozoya O en poder De Emilio Lozoya Entregando Presuntamente Sobornos A legisladores En esa ocasión El sur De Campeche Publicó No aparecen Dos políticos Rafael Carabeo Que aparece en este Video Que acabamos de ver Ni tampoco aparece Según menciona A Jorge Lavalle Maury Para entonces Para cuando fue publicado Este artículo Aseguraban Que ya llevaban Dos semanas Sin saber De ellos Por lo que Entonces se deduce Que a principios De julio Se les perdió El rastro Veamos Veamos otra vez El documento Que te mostré Hace unos momentos Porque Ahora vamos No con el que Aparece en el video Rafael Carabeo Sino con el presidente De la comisión De administración Jorge Luis Lavalle Maury De él También se habló Hace ya Más de un mes De los que Presuntamente Recibieron Sobornos Por parte De Emilio Lozoya Para la aprobación De las reformas Las llamadas Reformas Estructurales Y pues De él Es de quien Este medio De comunicación El sur de Campeche Asegura que Tampoco Se tenía rastros De él De llamar la atención Porque a raíz De esta publicación Y de las presiones Que hubo De en donde está El mismo Jorge Lavalle Publicó Vía twitter Publicó Lo siguiente Estamos viendo Aquí Dice Sobre los dichos De Emilio Lozoya Plasmados En diversos Medios De comunicación Donde se menciona Mi nombre Aclaro Lo siguiente Y entonces Este es el comunicado Rechazo Categóricamente Los señalamientos Sobre mi persona Atribuibles A un supuesto Testimonio Rendido por Emilio Lozoya Es absolutamente Falso Que haya recibido Algo a cambio De mi voto Y trabajo Para lograr La aprobación De la iniciativa Panista Que se transformó En la reforma Energética Esta reforma Planteada Desde hace muchos años Por el pan Y resulta absurdo Que se pretenda Ligar los malos manejos Que se hicieron En la administración Anterior Con la aprobación De una reforma Que era y sigue Siendo necesaria Para México Desconozco Las intenciones De estos dichos Que involucran A mi persona Y las perversas Intenciones Que las generan Bueno Desde entonces El ex senador Jorge Lavalle Ya no ha hecho Otro tweet Solamente ha Retuiteado Tres cosas Que son su columna En el heraldo Que escribe En el heraldo Recapitulo Para que no nos confundamos Estoy hablando De quien fue El presidente De la comisión De administración No vaya Del mismo grupo De trabajo Más no De Rafael Carabeo Quien aparece En el video Pero es justo El como se van Anclando ciertas cosas Eran los dos Los señalados Los que según No aparecen Y El rechazó El presidente De la comisión El expresidente De la comisión Y justo Las ligas Se están Empezando A amarrar A reafirmar Los hilos De los acusados Tienden De hecho A ascender Aparece En Acuadro En el video El eslabón Que estuvo allí El de más abajo El que estuvo allí Operando Con el de los recursos Rafael Carabeo Quien fue el secretario técnico De la comisión Sigue con José Luis Lavalle Quien fue el presidente De la comisión Misma Y se le recuerda Justo Este otro tweet Que data del 2012 José Luis Lavalle Tuiteó Entonces era senador Rafael Carabeo O Pengo Es el secretario técnico Aprobado por la comisión De administración Del senado Y estoy seguro Que dará Buenos resultados Por ello es Se empiezan A A reforzar Las ligas De todas estas De todas estas Pues Acusaciones Y no olvidar Quienes estuvieron Quienes formaron También parte Parte de esta comisión Tenemos al de más arriba Y al más abajo Involucrados Acusados en esto Pero los de en medio En esta misma comisión Estuvieron Raúl Aarón Pozos por el PRI Luz María Beristáin Del PRD Carlos Alberto Alberto Puentes Del Partido Verde Y David Monreal Ávila De el Partido Del Trabajo Si seguramente Les suena mucho Este apellido Es el hermano Es el hermano De Ricardo Monreal Pendientes De lo que tengan Que decir Sobre todo esto Ya sea Para deslindarse O al menos Para decir Si Vi cosas raras Difícilmente van a decir Si yo también Recibí estos 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 billetes Obviamente Es una situación Que no va a suceder De esta manera Pero Emilio Lozoya Ha acusado Y ha hecho Ha lanzado Estas acusaciones Que van todavía Más arriba Cosas que ya sabemos Y lo hemos visto Reiteradas veces En este mismo canal Acusa Que Enrique Peña Nieto Y Luis Videgaray Sobornaron A legisladores De varios partidos Para que se aprueben Sus reformas Estructurales Entre los años Dos mil trece Y dos mil catorce Y en esa En ese periodo De las discusiones En la Cámara de Diputados Por el PAN Ricardo Anaya De entrada Ricardo Anaya Era el presidente De la Cámara de Diputados Y es señalado Según Infiltraciones A la prensa De haber recibido Seis punto ocho Millones de pesos Para que sea repartidos Entre sus compañeros Y Por parte de la Cámara De Senadores También se ha señalado Ernesto Cordero Quien fue coordinador De la bancada O era coordinador De la bancada Del PAN Así como A los senadores Y ahora gobernadores Francisco Domínguez El actual Gobernador De Querétaro Sí Ese de quien Actualmente Tiene Como secretario Particular A uno de los que aparece En este video Y también Es señalado Francisco García Cabeza de Vaca Actualmente gobernador De Tamaulipas Justo Esto es lo importante Del video Cómo se van Cerrando Las pinzas Cómo se van Anclando Todos estos Señalamientos Y nos hace Voltear a ver Más Con mayor detenimiento Y con mayor Sospecha A los demás Señalados Por presuntamente Haber recibido Estos Ernesto Cordero Quien Fue muy leal A Felipe Calderón Llegar incluso Empiezan ya Los señalamientos Hacia el mismo Felipe Calderón Y Muchos de ellos Muchos de los mencionados Ahorita en este video Llevan ya semanas Tratando de deslindarse De las acusaciones Que De las cuales No conocíamos pruebas Hasta ahora Que se sabe De este video Este ¿Cuáles son 10 ese señor? Ajá Son dos Son seis Son diez Luego Uno Dos Tres Cuatro Cinco Como es habitual Lo que vienen Son las oleadas De deslindes De los políticos He expuesto Los nombres De los principales Actores Y estaré al pendiente De las reacciones Para compartírtelos De manera resumida En el Caporal Nocturno Once y media de la noche Aquí En este canal Pero quedan Dos cuestionamientos Dos grandes interrogantes En todo esto Uno ¿Quién grabó? En este video Que acabamos de ver Se balconea A integrantes Del poder Legislativo Quien Entrega el dinero Se supone Según en la descripción Y título Del mismo video De quien lo subió A Youtube Se supone que Quien lo entrega Es parte de Pemex De alguna manera Forma parte Del poder Ejecutivo Pero no Se dice Quien es Se dice El sobornado Más no El sobornador Según Lo que se acota En el video Y la otra Gran interrogante Primero Es necesario Tener Claro Dos Llamémosle Tipos de condena La penal Por la cual Está pasando Emilio Lozoya Está siendo sometido A un proceso En donde Se deben De presentar Las pruebas Para saber Para que el juez Determine si es culpable O inocente Y la otra Es la mediática Que es La exhibición De pruebas Sin importar El debido proceso Con el objetivo De generar Un desprestigio De orientar A la opinión Pública Hacia cierto punto Pero Sin importar Si alguien Termina en la cárcel O no Es meramente Un tema Mediático O sin importar Incluso Si Si el escándalo Mediático Termina afectando Negativamente El proceso Legal La pregunta es Este video En donde Recae Nada más En lo mediático O también Forma parte De lo que La Fiscalía General De la República Está reuniendo Como pruebas O Emilio Lozoya Ha dado O pretende Entregar A la Fiscalía Según Como hemos visto Al menos No oficialmente No públicamente No ha sido Ventilado Este video Por parte De la Fiscalía General De la República Que asegura Que está cuidando El debido proceso Sino por una cuenta De YouTube Identificada Con el nombre Del hermano De Emilio Lozoya Algo que Tampoco Podemos comprobar Dado que Cualquier persona Puede crear Un canal Un canal Con ese mismo Nombre Pero la pregunta Es Cuáles son los riesgos De que este video Haya sido difundido Y cuáles son Los beneficios Bueno Sabemos los beneficios Es justo El linchamiento Mediático Hacia las personas Que recibieron Los El dinero Si son Culpables Pues que se les juzgue Como debe de ser Y que se les condene Desde la opinión Pública Y desde lo legal También Pero La duda es ¿Compromete esto Al debido proceso? Es un tema Del cual Debemos de tener Plena conciencia Y debemos también Tener muy claro Que no necesariamente El enterarse Tempranamente De las investigaciones Del cómo van Las investigaciones Se tratan De buenas noticias Porque De ser difundida Información delicada Durante un proceso Penal De manera irregular El acusado Puede resultar Beneficiado Por una violación Al debido proceso Así que Estaré muy atento De todas las implicaciones Que tenga este video Que apenas Está en Efervescencia En el entendimiento En la difusión Del mismo Pero Tendrá muchísimo Que decirse Sobre él En las próximas horas Y en los próximos días Aquí Aquí estaré El pendiente Así que Te invito a que te suscribas A este canal A que te suscribas A mi canal secundario Titulado Vlogs del Caporal También Por si te interesa Recibir resúmenes Informativos En la mañana Todas las descripciones De mis videos Así como en este Encuentras el link Para Pues que te suscribas A esta información Matutina Vía correo electrónico Te invito también A que me sigas En el resto De las redes sociales Y como siempre A que revientes El botón De like Nos vemos al rato Con muchísima más Información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!